A mí me interesa un poquito saber la historia de la banda, la han contado por ahí, pero quiero que cuenten la posta, resumida obviamente, pero ¿cómo nace esta? Uno ve la banda, todo y dice, son padres, se conocían en situación escolar, nada que ver, ¿cómo fue que se juntaron? Son matrimonios. Eso no lo podemos decir. No nos conocíamos, algunos un poco sí, pero cuatro de los seis raviolis, claro, cuatro de los seis raviolis, que todavía somos los raviolis, éramos padres de un jardín que se llama Margarita Ravioli, nuestros hijos iban ahí, y la directora, fortuitamente, no, fortuitamente, digamos, que dijo, ustedes cuatro a la marchanda, sino que dijo, che, vos, yo hacía cosas en el jardín, cantabas, algunos juegos, venía laburando con pibes, se juntan él, con vos, con vos, Bruno, Tibi, JP, y yo para el día de la maestra de los jardines de infantes, ¿qué es eso? Maestra jardinera, sí. El día de los... El 28 de mayo. El 28 de mayo. Y ese día tocamos, se enteró la familia de Ravioli, se enteró, entonces vinieron todos los padres, vinieron, estaban todos los pibes, estaban las maestras, todos bailando, cantando, saltando, y terminamos y fue como, che, ¿y esto? No puede quedar acá. ¿Qué hacemos con esto? Y lo dejamos acá o nos hacemos multimillonarios. Y bueno. Y como todos los músicos argentinos nos hicimos multimillonarios. Espectacular, o sea, que un poco de azar. Re contra. Y agradecemos ahí a Margarita Ravioli. Sí, me encanta lo de ella. No solo la idea, sino que el nombre. Me encanta lo del nombre, eso es espectacular. Le debíamos el nombre, sí, sí. Sí. Y esa profesora, maestra, directora, no quiso ser manager después, asumir algún tipo de... Alguna regalía. Alguna regalía que diría. Estamos en la prensa. Estamos en juicio con la gente. Diría que no hablemos de ese tema acá. No podemos nombrarla. Con Norma le mandamos un saludo. Se llama Silvia. Vamos a hablar con el abogado. Mirá, esto fue él. Tenemos una audiencia.